hola hola chicas qué tal cómo están yo muy contenta de traerles un nuevo proyecto con el cual pueda generar ingreso desde la casa estoy muy feliz de que les haya gustado el vídeo pasado donde enseñamos a hacer estos lindos ganchitos me preguntaron que donde hacía los cartones estos cartones los pueden encontrar en las ventas de bisutería se utilizan para colocar los aretes y otros accesorios ven en un paquete grande ustedes lo pueden decorar a su gusto esto es pintura y marcadores bien para este lindo proyecto vamos a necesitar hilos estos son de 3 milímetros de grosor en acrílico estos son acrílicos en color amarillo blanco y verde agua vamos a estar utilizando un gancho de 2.0 tijeras aguja lanera gomitas silicón frío o silicón caliente vamos a comenzar a trabajar con el color amarillo y realizaremos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a colocar seis puntos bajos si ustedes quieren que su flor les quede de cinco pétalos o catorce pétalos en este caso vamos a trabajar con 12 si ustedes quieren que les quede con más pétalos por ejemplo si quieren que le quede de 10 aquí al inicio van a hacer cinco puntos bajos si quiere que le quede de 7 perdón de 14 pétalos entonces aquí al inicio van a hacer siete puntos bajos y van a hacer la secuencia igual aumentando dos veces fíjense aquí hicimos seis puntos bajos nos vamos al primer punto insertamos y cerramos ese anillo allí vamos a hacer una cadena que no nos va a contar como un punto y vamos a comenzar a hacer aumentos en cada uno de los puntos haremos dos puntos bajos en cada uno de los puntos anteriores cuando finalicemos la vuelta vamos a tener 12 puntos cuando ya tengan sus 12 puntos van a insertar y a cerrar cortaremos la hebra allí vamos a traerla a la parte de atrás vamos a traerla a la parte de atrás haremos un nudito con esa hebra que nos sobró de inicio si no la ocultaron si les quedó todavía podemos insertar nos en cualquiera de los puntos para comenzar traemos la hebra vamos a hacer una dos tres cuatro cadenas tomaremos hebra una y dos veces nos insertamos en ese punto de inicio sacamos hebra y vamos a sacar dos sacamos dos sacamos dos y sacamos dos allí tenemos cuatro cadenas y un punto alto doble haremos nuevamente eso agarraremos hebra dos veces nos insertamos en el mismo punto vamos a sacar dos 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 y dos ahora realizaremos uno dos tres y cuatro cadenas nos vamos a ir a ese primer punto y nos vamos a deslizar ahí vamos a tener nuestro primer pétalo nos vamos al siguiente punto hacemos un punto bajo y haremos una dos tres y cuatro cadenas dos puntos altos doble en el mismo punto 1 2 3 y 4 cadenas y nos insertamos en el mismo punto vamos al siguiente y repetimos hacemos un punto bajo 1 2 3 4 cadenas agarramos hebra dos veces un punto alto doble 4 cadenas 1 2 3 4 insertamos aquí abajo y así vamos a ir haciendo por todo el borde cuando llegamos aquí al final tenemos las cuatro cadenas y nos vamos a insertar en el siguiente punto y vamos a deslizar terminamos allí cortamos hebra esa hebra esa hebra donde terminamos la vamos a llevar hacia la parte de atrás vamos a ocultar esta hebra aquí en la parte de arriba porque lo que vamos a hacer en el medio necesitamos que no haya ninguna hebra por la parte de atrás para que nos quede bien vamos a hacer un nudo en uno de los extremos del hilo un nudo un nudo doble o triple un nudo doble o triple vamos a insertarnos por donde terminamos la primera vuelta en los seis puntos allí nos va a quedar el nudo allí y vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar la hebra de esta forma uno dos tres y nos vamos a insertar por el de arriba y vamos a hacer lo siguiente nos va a quedar ese allí nos vamos entonces al siguiente hacemos uno dos tres es y nos vamos al de arriba miren qué bonito se ve nuevamente vamos al siguiente punto tomamos la hebra una dos y tres veces nos vamos arriba insertamos es importante que la aguja que utilicen para esto tenga la punta así para que no les tome las hebras no agarren las hebritas y se les vaya a dañar el trabajo y así vamos a seguir haciendo ahora nos vamos a insertar por ahí por el por el medio vamos a hacer lo mismo 1 2 y 3 entonces cuando vayamos aquí nos vamos a los puntos donde trabajamos la vuelta pasada volvemos al centro me estoy quedando sin hebra si se quedan sin hebra entonces agarran y hacen lo mismo otra otra hebra con nudito ya en la segunda ustedes terminan de cubrir ya cuando termina miren miren qué bonito se ve entonces como yo tuve que utilizar dos hebras voy a cortar la siguiente y voy a anudar con la anterior a un nudo allí y corto haremos un nudo y seis puntos 23 4 5 6 vamos a sostener ahí en el último punto vamos a hacer una cadena en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo en el siguiente un punto medio en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto doble en el siguiente haremos un punto alto y aquí en el último punto que nos está quedando vamos a hacer dos puntos medios hacemos una dos cadenas y aquí nos vamos a insertar hacemos una cadena agarramos hebra y hacemos dos puntos medios todo en el mismo punto la última cadenita que nos quedó realizaremos ahora un punto alto un punto alto doble un punto alto un punto medio y un punto bajo nos vamos a ir aquí al inicio y nos vamos a deslizar ahora donde colocaremos la gomita lo vamos a hacer de esta forma haremos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a realizar seis puntos bajos nos vamos a ir ahí al primer punto que hicimos nos vamos a deslizar vamos a hacer una cadena y vamos a hacer seis aumentos vaya al último punto nos deslizamos y vamos a realizar lo siguiente haremos una cadena en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto vamos a hacer un aumento en el siguiente un aumento en el siguiente un aumento en el siguiente un aumento y un punto bajo repito hicimos un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento un punto bajo bien vamos a agarrar la gomita y la vamos a colocar allí nos vamos a ir vamos a saltarnos un punto y nos vamos a ir al siguiente punto donde vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer un aumento un aumento un aumento un punto bajo entonces en ese espacio que nos está quedando allí déjeme cortar esa hebra donde iniciamos nosotros vamos a hacer un punto deslizado y ahí vamos a sostener la gomita ahora simplemente vamos a realizar una vuelta de punto sobre punto terminamos cortamos la hebra y vamos a traer esa hebra a la parte de adentro hacemos un nudo y vamos a armar bien ahora vamos a tomar la pieza de la gomita de esta forma las hojas ahora vamos a tomar la pieza de la gomita de esta forma y vamos a tomar la pieza de la gomita de esta forma vamos a tomar la pieza de la gomita de esta forma y así de lindo nos queda hasta aquí el video de hoy chicas espero que les haya gustado y lo realicen me dejan en los comentarios que más quiere que les de grabado en el canal gracias por su apoyo gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención